En este video veremos la prueba de chi cuadrado de homogeneidad con el ejercicio planteado en su guía didáctica. Bien, tenemos tres variables, la colección de distribuidor, el componente y la frecuencia. Bien, antes de realizar el test, tendremos que ponderar la base de datos. Esto lo hacemos dando clic en el botón datos, ponderar casos. Pinchamos ponderar casos mediante y seleccionamos nuestra variable de escala frecuencias. Y clic en aceptar. Como podemos observar, nuestra base de datos ahora tiene un peso o una ponderación por la variable frecuencia. Ahora tendremos que realizar el test de chi cuadrado de homogeneidad. Para hacerlo, damos clic en el botón analizar, estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. En otras versiones de SPSS, sería tablas de contingencia. Bien, damos clic. Ahora tendremos que arrastrar nuestra variable distribuidor al recuadro derecho filas. Y nuestra variable componente, a columnas. Pinchamos el botón de estadísticos y seleccionamos chi cuadrado. Clic en continuar. Ahora, clic en aceptar. Como podemos observar, el SPSS nos da una salida de la siguiente tabla cruzada. En la que podemos apreciar que el distribuidor 1 presenta 16 componentes defectuosos. El distribuidor 2, 24. Y el distribuidor 3 presenta 9 componentes defectuosos. Ahora bien, tenemos una significación asintótica de 0.016. Este dato tendremos que contrastarlo a un nivel de significancia de 0.05. Y así veremos si rechazamos o no la hipótesis nula. Esto es todo. Saludos.